Los préstamos Electra en realidad funcionan como un crédito ya que realmente Electra no te proporciona un préstamo en efectivo en dado caso te van a redireccionar a Banco Azteca que es una empresa que también pertenece al mismo grupo al cual forma parte Electra Para poder obtener un crédito en Electra realmente es muy sencillo Los requisitos son mínimos y lo puedes hacer tanto en sucursal como en internet El primer requisito sería ser mayor de edad El segundo contar con una identificación oficial vigente Y el tercer y último requisito es que tengas un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad